Ahí ponemos. Tengo la mente difusa, mi misa, mi musa haciendo cábalas con las miradas buscando en los monederos falsos sentimientos bizarros lo escucho, lo oigo escondido de los hombres para escribir tu nombre escondido de los hombres para escribir tu nombre en la partitura de mi alma pienso, busco en mi entraña las lecciones pasadas y escribo las razones de los textos sagrados las pasiones que cantan los gitanos y es que en ti sentí el galón, el pálpito y el púlpito mi religión, mi catecismo de pasión mi religión, mi catecismo de pasión de pasión, de pasión, de pasión consagrí mi sentir a un ruego inútil y después caí y después caí estábamos en un sitio muy alto y como el más bello de los ángeles caí defenestrado solo rodeado por mis demonios solo rodeado por mis demonios ángel, caído, que va, que sobrevuela la ciudad pobre, diablo, en su infierno ángel, caído, que va, que sobrevuela la ciudad pobre, diablo, en su infierno pobre, diablo, en su infierno como el más bello de los ángeles caído defenestrado tengo la mente difusa mi misa difusa haciendo cábalas con la mirada buscando los monedos falsos sentimientos bizarros lo escucho lo oigo escondido de los hombres para escribir tu nombre en la pizarra de los de mi alma pienso busco en mi entraña lecciones pasadas y escribo las canciones de los textos sagrados las pasiones que cantan los gitanos pienso busco en mi entraña las lecciones pasadas y escribo las razones de los textos sagrados las pasiones que cantan los gitanos ¿la de la panoja o qué? hostia que el instrumento de la herradura yo la haría un poquito más lenta fíjate que igual hemos ido un poquito rápido no, que marco yo el ritmo con la herradura y tremendo la herradura la haría un poquito más lenta no, que me ha hecho